Paciencia y dedicación son las características que debe tener un tejedor para elaborar los zarapes originales de Saltillo, cuyo proceso implica el pintado de la lana, armar los carretes y usar el telar, donde hasta las matemáticas son indispensables para ello. Por dicha complejidad, son solo dos tejedores los que actualmente continúan con esta técnica, Héctor Gerardo Tamayo Sánchez y su pupilo David López, quienes laboran en la fábrica-taller El Zarape de Saltillo, la cual cumplió un siglo de vida y mantiene el legado de la familia Mendoza Oyarzabal. Es el único en Coahuila que pinta lana en sus ocho tonalidades, que son las que representan los amaneceres y atardeceres del desierto de Saltillo, y que son una de las características principales de un zarape original, tonalidades que provienen de los colores verde, naranja, azul, rojo y amarillo. Hay varios tipos de telares, Héctor trabaja en uno denominado de pedales, el cual asegura no tiene mucha ciencia, aunque son difíciles de conseguir las mallas y el peine por donde entra el hilo. El precio de un zarape depende del tamaño y del material, si es de acrilán resulta económico, pero el de lana es más caro y se incluye en el precio el proceso de pintado, que lleva hasta tres meses por cada 60 kilos. Para confirmar que un zarape está hecho en telar, se debe ver por los dos lados, de lo contrario fue elaborado con máquina, asegura Héctor Tamayo. En su caso, se tarda hasta tres días en realizar uno sencillo, es decir, que no lleve letras, ya que estas implican un mayor trabajo porque van tejidas. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Alejandra Rodríguez, Notimex.